FADER Hola, estamos aquí para invitarlos a la muestra de FADER en Godoy Cruz. Se va a realizar desde el 12 de octubre al 12 de noviembre y por primera vez en la Cristóforo Colombo, acá en la calle Tomba 246, vamos a tener todas las obras del Museo FADER. Bueno, queremos invitarlos porque el Museo FADER, que está en su proceso de recuperación, sale de gira con esta muestra importante por los departamentos y aquí en el departamento de Godoy Cruz, en esta nueva casa para las artes del Cristóforo Colombo, vamos a estar con 47 obras de Fernando FADER que forman parte de la colección de todos los mendocinos. Así que los esperamos, va a ser un gusto muy grande compartir esta muestra que estará del 12 de octubre al 12 de noviembre. Así que en este lugar, aquí en Godoy Cruz, comenzamos con FADER en Godoy Cruz. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!